Ha comenzado ya esa recepción, después de esa entrevista que hacíamos a sus majestades, los reyes magos de Oriente, han llegado a nuestra ciudad. Hace más o menos cinco o seis horas que llegaban al Alcázar de la ciudad para partir puntuales a las siete con ese espectáculo videomapping sobre la fachada principal del castillo de nuestra ciudad. Hace ese castillo que se ha hecho a través de las redes sociales, famoso en todo el mundo en las últimas semanas y meses. El Alcázar de Segovia no puede ser más bonito el comienzo con ese espectáculo y el comienzo de la cabalgata como cada año. Tan solo un año de los últimos partida del Palacio Episcopal por las obras de la propia fortaleza. Y ahí ven, yo no les he visto prácticamente, como se suele decir, ni beber agua a sus majestades, los reyes magos que han llegado a Segovia para hacer esta noche mucho más felices a los niños y niñas de nuestra provincia. Los compañeros que me han acompañado, Víctor Serrano, Raúl Aguado, pendiente de redes sociales, Luis Portero también. Les deseamos junto a un servidor, Javier López, todas clases de aventura, éxitos y que hayan recargado las correspondientes energías para comenzar este año 2024. Y sobre todo, que todos aquellos deseos que les hayan pedido a sus majestades, esta noche se cumplan. Un saludo para Segovia 247, Javier López Alarma, desde la Plaza Oriental en esta cabalgata mágica del año 2024. Madrugada del día 5 de enero, mañana disfruten, queda lo mejor. Fue un gusto, un saludo.